Fela, pues qué alegría, me imagino que muchos nervios. Demasiados nervios, creo que han sido muchos, muchos momentos para llegar a este y todavía no me lo creo, de verdad, traigo el corazón, estaba a punto de explorar, ya estaba casi nada de cantar, a sonar, el lugar es divino, viene mucha gente querida, viene gente de la disquera, entonces creo que es la primera vez que se va a sonar el disco en vivo, entonces estoy que no me lo puedo creer. Fela, además, bueno, quienes te conocemos y sabemos de tu trayectoria, ya sabemos que padeces ansiedad, ¿qué tan diferente es subirte al escenario teatral que a un escenario cuando vas a cantar? Igual, o yo creo que peor, ¿sabes qué pasa? Que ahora voy a cantar mis canciones, entonces a la hora de cantar canciones que escribiste tú, que son de tu historia, de momentos de tu vida complicados, pues obviamente se vuelve un poco más responsabilidad, porque ya no hay nadie detrás de lo que estás viendo, sino es Fela, entonces es la primera vez que voy a hacer esto, literal, entonces voy a un terreno desconocido donde voy a sonar mis canciones, pero al mismo tiempo es una satisfacción muy grande, entonces creo que sí te puedo decir que este nervio, esta ansiedad, el pánico escénico que saben que tengo, se está convirtiendo en algo muy hermoso que planeé disfrutar, creo que en este momento no lo puedo opacar absolutamente nada negativo, entonces estoy ahorita con esta sonrisa y quiero que perdure por lo que me estás haciendo. ¿Le cantas al amor, al desamor? ¿Qué tipo de canciones son las que incluyen este sencillo? Bueno, mi disco tiene 10 temas y creo que es un disco muy completo, porque habla por completo de experiencias que tuve desde hace 3 años para acá, habla de amor propio, de infidelidad, de toxicidad, de amores tóxicos, habla de que me amo con todo el caos, de que hay días malos, pero aún así me levanto, habla de desamor también, entonces creo que es un disco completamente, viene combinado absolutamente todo y la gente por eso se identifica, una vez me recibí un comentario de un fan que me encantó, que me dijo, tu disco es mejor que ir a terapia, entonces creo que es increíble que la gente se pueda identificar con todas las canciones porque todos vivimos todo lo que te acabo de decir, aunque a veces no lo tenía con tanta facilidad, y poder abrir mi corazón así fue un poco complejo, el decidir cuál iba a ser el tema principal del disco, lo que iba a mover prácticamente todas las canciones, el hilo conductor, y es eso, el amor propio, que puedes vivir cualquier cosa, cualquier desastre, pero al final terminas amándote más que nunca, y hoy estoy de frente, de pie, cantando estas canciones que ya no me duelen, simplemente me hacen recordar para poder vivir un poco lo que viví en ese momento y poder ayudar a alguien más. ¿Vas a tener colaboraciones en este disco? Este disco ya salió, entonces no tiene colaboraciones, estoy solita completamente, obviamente hay planes para la presentación del disco con la gente, y me encantaría tener invitados, entonces eso está todavía por cocinarse, y sé que aceptarán una vez que yo les diga, porque siento que quiero y admiro muchísimo, pero este disco son 10 temas y son completamente cantados por él. Después de las reacciones que tuviste en el teatro, ¿qué reacciones esperas ahorita del público a tu disco? Wow, pues mira, espero las mismas, al final la fe en la que se sube al teatro es la misma que se va a subir ahora, con esa misma intensidad y pasión, y que ama lo que hace, entonces voy a dejar mi corazón en ese escenario, al final es un showcase, se presentan 7 canciones, pero voy a tratar de estirarlas lo más que pueda, entonces espero que la gente conecte, y la gente se vaya feliz. ¿Cómo ha sido el recibimiento de este disco en las plataformas digitales, a través de tus fans? Pues va muy bien, porque no hemos hecho promociones, prácticamente salió el disco cuando yo estaba en José el Soñador, entonces obviamente yo no he tenido tiempo de hacer promociones, y cantar, y que lo escuchen en vivo, entonces este es el primer approach que tengo, incluso con la mezquera, de que lo escuchen en vivo, porque tiene la promoción fuerte, estamos planeando ya venues importantes, entonces la gente le está gustando muchísimo, y eso que ha sido de boca en boca, porque prácticamente no me he dedicado a hacer promociones, eso creo que es un buen indicio, estoy muy feliz, porque se está moviendo de manera orgánica ahorita. ¿Alguna presentación en puerta? Pues esta, dentro de unos cuantos minutos, y todavía estamos viendo cuál va a ser el venue, por cerrar ya, para poder presentarlo para toda la gente. ¿Hablas de toxicidad y de algunas relaciones, de infidelidades y demás? ¿Alguna de tus canciones habla en algún momento de tu vida de maltrato físico de una pareja hacia ti, o que hayas vivido en tu familia? Bendito Dios no, yo no soy una mujer que haya vivido maltrato físico, entonces no me atrevería a tocar ese tema, ya que se me hace muy complicado, tengo amigas que lo han vivido, que lo siguen viviendo, entonces obviamente es un tema muy delicado, pero ¿por qué no maltrato emocional al final? Claro. Entonces eso también afecta muchísimo a tu vida diaria. ¿Qué ha pasado? Pues al final, sí, ¿no? Yo creo que la toxicidad es eso, es el maltrato emocional que pueden tener de ambas partes, porque una pareja tóxica, pues al final tú ya estás tóxico, y contaminas al otro, y contaminas a la gente alrededor, entonces creo que por eso es bien importante tomarme la noche. ¿Los temas fueron con intención de enviar algún mensaje a las mujeres que han sufrido algún tipo de estas situaciones? Por completo. Creo que tenía yo muy claro cuando se empezó a formar el disco, porque ya teníamos canciones y ya habíamos hecho sesiones, pero cuando se empezó a formar, el tema era ese, empoderar a la mujer, y que nos demos cuenta que padecemos y sufrimos muchísimo, pero te puedes levantar, no significa que te vayas a quedar ahí. Puedes vivir ansiedad, por supuesto, pero puedes ser una mujer fuerte también, y salir de ello, y sentirte triste, y sentirte feliz también, o sea, no está mal. El problema es cuando nos quedamos ahí, creemos y nos dicen que no puedes salir de eso, pero para nada, ¿no? Entonces, soy el vivo ejemplo de eso. Después de este tema, ¿cuál fue el que más trabajo te costó grabar? Un lugar mejor, un lugar mejor, porque habla de las personas que hemos perdido, yo quería mi abuela en pandemia. Entonces, ¿por COVID? Igual dicen que no, ella empezó con un problema respiratorio, y nos dijeron que fue COVID, pero después dijeron que no, entonces al final no pudimos verla, porque fue entonces el tema de COVID, entonces ella ingresó al hospital, y nadie se pudo despedir de ella. Entonces fueron dos semanas desagradables, entonces para mí grabar ese tema fue pensar en mi abuela, entonces cada que tengo que interpretar esa canción, es acordarme a ella, pero al final es una canción difícil, porque ¿quién no perdió a alguien? ¿Es un tema que tú compusiste, o es algo así? Es un tema que entonces se vuelve complejo, porque prácticamente es lo que yo quiero decir, y se ha cambiado. Mucha gente se ha podido identificar con esa canción, pero creo que ahora es un tema muy complicado, poder cantar esa canción, porque todos, de verdad todos, han pedido a alguien, triste, pero es la realidad. Pela, justo ese dueto, tal vez cantarlo con Dana Paola, o con Belinda, quienes también perdieron a sus abuelas, en plena pandemia. Claro, yo María, a María los admiro muchísimo, hay mucha gente con la cual me quisiera trabajar, creo que tenemos un país repleto, de talento, entonces yo sería feliz, de poder compartir, por supuesto, en algún momento. ¿No te gustaría componer alguna canción, donde puedas hacer dueto, con tus compañeros Cali, en Marocado Rivera? Por supuesto, claro, me encantaría, son dos de los mejores artistas, que tenemos en este país, y yo sería, muy feliz, y sería una mujer muy bendecida, en algún momento. Perfecto. ¿En qué momento de tu vida, llegue en este disco? En el mejor, creo que llevo, más de cinco años, tratando de, de lograr el disco, y no se había dado, porque empalmaba, con teatro musical, pero ahora que vino la pandemia, que todos estuvimos encerrados, fue la manera, para poder empezar a escribir, absolutamente de todo, y ya cuando regresó, el trabajo, entonces adiós, ya el disco estaba hecho, y formado, entonces pudimos aprovechar, para que saliera, el mismo equipo de José el Soñador, entonces creo que eso, hizo al final, que fuera lo mejor. A pesar de que es una mujer, muy trabajadora, teatro, ahora discos, viene la promoción, ¿cómo está Fela con el corazón? ¿Está ocupado? ¿Está libre, para que llegue alguien? ¿Cómo estás? Feliz. Estoy muy feliz, y muy agradecida, con este bebé, que es el disco, entonces, creo que hace mucho, que no le indicaba, tanto a mi capa, hace mucho tiempo, que no estaba tan empujada, pues sé perfectamente, bien a donde quiero llegar, yo sé que me falta muchísimo, pero, tengo ganas, disciplina, y amor por lo que hago, y talento. Ay, qué linda, voy por un buen camino. Muchas gracias, Fela. Gracias.